El olvido es una herida en la que nadie sangra, envasados a un vacío de cimas inmensas como rutinas en soledad, impuestos y robados, obligados al no ser, convencidos del no preguntar, sumisos de querer abarcar una nada doméstica, porque si todo es casual y tiene un porqué, entonces la culpa es nuestra. Marcados por un mercado de vanidades, aceptamos la careta y el cansancio mientras compramos la seda en el estraperlo barato de crecer pisando, un olvido de heridas, una herida de olvidos. Nosotros, los heridos, nosotros, los olvidados.